Nosotros vivimos beneficiados con el programa Vivienda Bonita. En realidad era un predio mucho, muy dejado, muy averiado. La verdad las actualidades nunca se fijaban en este lado de viaducto en el que vivimos. Siempre era así que éramos el edificio, el patito feo. El programa que la doctora Sandra Cuevas hizo, la verdad está causando sensación porque estamos siendo beneficiados muchísimos predios. Ella nos donó la pintura, mano de obra. Le quiero dar las gracias a la doctora Sandra Cuevas por habernos apoyado y le pedimos que no se olvide de nosotros. Muchísimas gracias por el programa Vivienda Bonita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Humberto Villafuerte y estamos muy contentos con el programa Vivienda Bonita de la doctora Sandra Cuevas. Muchas gracias. Vivienda Bonita de la doctora Sandra Cuevas. Muchas gracias. Vivienda Bonita de la doctora Sandra Cuevas. Muchas gracias. Vivienda Bonita de la doctora Sandra Cuevas. Muchas gracias.